7.47 minutos en la República Argentina, con la información nos vamos a Jujuy y una nueva condena para Milagro Sala. En esta oportunidad, Milagro Sala fue condenada a cuatro años de prisión por lesiones graves. Esto fue determinado en el día de ayer y tiene que ver con un ataque. Al joven, le decían Luca, en realidad su nombre era César Arias, Cristian César Arias, quien recibió una fuerte golpiza. Por ello, condenaron a Milagro Sala a cuatro años. Vamos a escuchar a Rosalía Reyes, la madre de Luca Sarias, la doctora Paula Álvarez y el doctor Matías Duarte, que son abogados defensores de Milagro Sala y la lectura de la sentencia. Milagro Amalia Ángela Sala, supuesta autora de lesiones graves, calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas ciudad, cuya parte dispositiva es puesta en conocimiento en este acto. El tribunal en lo criminal número uno, por unanimidad, falla. Primero, no hacer lugar al pedido de nulidad de todo lo actuado a partir de la intervención del juez de instrucción de causas, ley número 3584, doctor Pablo Puyén y Hermanos, efectuado por la defensa técnica de la encartada, por improcedente, artículos 161 y 162 y 389, primer párrafo del Código Procesal Penal, ley número 3584, artículos 544 y 555 del Código Procesal Penal, ley número 5623 y acordadas números 130 del 1191 del año 13, número 140 del 2015, condenar a Milagro Amalia Ángela Sala de las demás calidades personales consignadas en autos a cumplir la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autora material y responsable del delito de lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas, previsto y penado en el artículo 90, en función de los artículos 92 y 80, inciso sexto, del Código Penal. Todo ello de conformidad con los artículos 40, 41, 12, 29, inciso tercero del Código Penal. ¿Qué le pareció? No, me parece muy sutil, muy laí. ¿Sí? ¿Distancia? Sí, por supuesto, una vida no cuestan tres años ni dos ni nada, es una vida. ¿Van a pedir o van a operar? Ya voy a ver eso, ya voy a ver. Todos los planteos que efectuamos, como también los planteos de prescripción de la causa, porque hay que recordar que es un hecho que sucedió en el año 2006 y que se está juzgando en 2019. Así que nosotros en los alegatos dejamos manifestadas todas las irregularidades a las que fue sometida Milagro, que recién a partir del 2016, con un único testimonio, que seguramente va a ser el fundamento de la sentencia, es la única persona que dice, después de 10 años de sucedido el hecho, que Milagro participó en las lesiones causadas a lucro. A veces que el tribunal absorbe Milagro, los integrantes del tribunal son asiderados y perseguidos, nos parece que políticamente hay un accionar directo de los sectores que manejan el poder en la provincia de Jujuy, el gobierno radical, y que avanzan sobre el poder judicial de manera notoria, y todo el mundo lo conoce, de tal forma que la independencia del poder judicial ha quedado allá lejos en el tiempo, y en este momento lo que tenemos que esperar es poder salir de la instancia provincial para poder reclamar que opere justicia sobre Milagro. Por lesiones graves, Milagro Sala fue condenada a 4 años de prisión. 7 de la mañana, 51 minutos.